Basado en hechos reales Qué ilusión, profe, que ganas tenía de la primera clase Aquí estoy, con el instrumento, el palito Estupendo, no sabes como me gusta que traigas esa ilusión Bueno, pues abre el método de Sebastialli que vamos a empezar a trabajar el arco, como se sujeta y vamos a hacer unos ejercicios Es que a mí eso no me interesa Yo he venido para aprender a hacer lo del tembleque Este de la mel temblor Esto tan bonito, eso, eh Esto, eh Así Oigan, 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 oigan